Por su gentileza de venir a esta rueda de prensa que nos llevamos minutos, desde luego agradecer aquí a nuestras legisladoras, legisladores, por acompañarnos, Juan Carlos y a nuestros compañeros colaboradores de aquí del Comité Directivo Estatal. Hola, como ustedes saben, ayer fue el día del breve informe del señor presidente que no fue más que un resumen breve de lo que cotidianamente escuchamos en las vallaneras. En Acción Nacional tenemos claro y con números lo que realmente está sucediendo y que todos, todos, la gran mayoría, estoy casi seguro de lo que estamos aquí, tenemos presente, tenemos conciencia y estamos palpando lo que sucede en nuestra realidad en la vida social. Así que con estos dos años, son dos años perdidos con López Obrador en economía, en seguridad y en salud. Haremos una reseña que esperamos tengan la paciencia para efectos de ver lo que en el Pacto de Acción Nacional tenemos y pensamos en relación a este informe. De cara al segundo informe, ya nadie tiene dudas. El presidente se convirtió en el principal responsable del mafragio. El presidente llega al segundo informe sin la máscara de honestidad. Hoy justifica la corrupción que le benefician a sus familias y amigos. López Obrador echó a la basura el Plan Nacional de Desarrollo y sustituyó por un manifiesto político que ha sido su guía de propaganda. Hemos confirmado nuestros temores. Este gobierno ya causó mucho daño y lo peor todavía está por venir. Hemos vivido 21 meses en picada. ¿Por qué? Porque piensa que gobernar no es ninguna ciencia y que extraer petróleo. Es como sacar agua de un pozo. La nueva élite del poder político ha favorecido a parientes en el presupuesto público y contratos en el oscurito para hermanos y compadres. El sexenio está perdido. Necesitamos 10 años, según los analistas, para volver al nivel del 2018. No nos cabe duda. Todo fracasó. Fallaron en todo. Prometieron gobernar con austeridad y han perdido dinero público como nadie en la historia, incluidas las grandes crisis nacionales. En este panorama, con sus acciones, el presidente ha demostrado que prefiera destruir al país antes que aceptar sus errores. López Obrador puso al país en reversa. Se hundió la economía como nunca. Bajó la inversión extranjera directa. Dismundió la inversión productiva. Se cayó el empleo. Perdió el control del país. Aumentó la violencia. Aumentó la deuda. Crecieron los feminicidios. Se multiplicó la pobreza. Este gobierno ha sembrado la desconfianza y la incertidumbre. Desde que canceló el nuevo aeropuerto de Descoco, los capitales han huido y los empresarios han pecado de invertir. Prometieron y fallaron. Ofrecieron acabar con la corrupción y han otorgado contratos en los políticos como nadie. Manejan a su antojo más de 400 mil millones de pesos como gasto electoral disfrazado en programas sociales. Ofrecieron acabar con la inseguridad y su gobierno ha sido el más violento del siglo. Los abazos no balazos aumentaron la impunidad y empoderaron a los cárteles del narcotráfico. El gobierno abrió el control de la violencia. En los primeros 19 meses, los homicidios dolorosos aumentaron 70% en relación con el mismo periodo del gobierno anterior. El robo común en negocio aumentó 50%. Es decir, los delincuentes encontraron los abrazos del presidente un terreno propicio para crecer con impunidad. Ofrecieron acabar con la desigualdad, pero llevaron a buena parte de la clase media a la pobreza y colocaron a 10 millones de personas en la pobreza extrema. El populismo en la presencia resultó destructor. El gobierno ha provocado verdaderas tragedias humanas por sus prejuicios ideológicos. El mal manejo de la pandemia es una prueba de ello. La mayoría de los muertos por la pandemia no pisaron en un hospital. A más de 20 meses de gobierno del presidente López Obrador, la política de salud ha sido un desastre. Lo errático de las decisiones demuestra que no se tiene idea de cómo enfrentar los retos o simplemente se busca cumplir con los caprichos de quien toma todas las decisiones. Los datos de la pandemia demuestran un absoluto desprecio por la vida y el dolor a genos. El 70% de los muertos no pasó por los hospitales. La prensa internacional y también la nacional han documentado decenas de casos de hospitales públicos que se niegan a aceptar pacientes con COVID-19. A pesar del subregistro y la manipulación de cifras, México ocupa el tercer lugar mundial en muertos. Los especialistas estiman que hay 160 mil decesos, lo que colocaría al país en segundo lugar. Una verdadera tragedia. Nada conmueve a un presidente. Deja sin medicinas a los niños con cálcer. No cierra los ojos. Busca a quién echarle la culpa. Incluso a las propias víctimas. Algunos desaciertos en esta materia son haber desaparecido el seguro popular y dejar a 53 millones sin atención médica. Reducir el presupuesto aprobado para 2019 y 2020, así como el retraso a la programación de citas en especialistas que pueden tardar de 5 a 8 meses. También la centralización de los servicios de salud, desabastos de medicamentos oncológicos para la población infantil, incapacidad para realizar compra de insumos para la salud, desaparición del fondo de protección contra gastos catastróficos, desaparición de los organismos reguladores del sector salud, falta de un enfoque preventivo, parálisis en el programa de vacunación y finalmente el fracaso en la gestión de la pandemia del COVID-19. Populismo de hambre entre ocurrencias e ideas fracasadas. El populismo destructor trajo una severa crisis de ideas en el gobierno. Hoy todo se basa en la inspiración de un solo hombre y todas sus políticas cuando no son ocurrencias, dilerantes son ideas viejas y fracasadas. El presidente logró su objetivo de dividir al país. Ha dejado bien claro que no quiere saber nada de 40 millones de mexicanas y mexicanos de clase media. Sus políticas buscan empolvercerla y lo está logrando. López Obrador nos regresó a las épocas de las crisis y las superó. A todos porque hoy estamos peor que con Peña Nieto. Al rechazar la ley, el presidente quiere decidir qué es justo y qué es injusto, quién es culpable y quién es inocente. Eso es autoritarismo. El fracaso en economía de dos años, a dos años de gobierno, del primero de diciembre de 2018 al 19 de agosto de 2020, los inversionistas extranjeros, a diferencia de lo que refiere su informe, vendieron títulos del gobierno federal por 326 mil millones de pesos. Nunca había salido del país tanto dinero. Los inversionistas extranjeros se deshicieron de 340 mil 113 millones de pesos en valores gubernamentales. Incluso, medido contra sí mismo, el gobierno también fracasa. La inversión extranjera disminuyó en 20% en el primer trimestre de 2020, en relación con el mismo periodo del año anterior. Hay cifras que nunca habíamos visto en la historia del país. La inversión real, total en lo que va del gobierno, disminuyó en un millón 104 mil millones de pesos. Por eso, tardaremos 10 años para volver a los niveles económicos del 2018. En el periodo de enero-junio de 2020, se perdieron 925 mil millones de empleos formales que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esos 925 mil empleos perdidos superan al total de empleos creados en el mismo periodo de los dos sexenios anteriores. En contra de su promesa de no endeudar al país, desde diciembre de 2018 a junio de 2020, la deuda aumenta en 3 mil 807 millones de pesos diarios. Esto es el doble de lo que endeudaba Peña Nieto en el mismo periodo. El manejo de Pemex ha sido un auténtico desastre. Sin contar las pérdidas, Pemex absorbió 295 mil 72 millones del presupuesto. Pemex tuvo ingresos de apenas 135 mil millones, 126 mil millones menos de lo que se había programado. Con el gobierno de López Obrador, la producción de petróleo está en su peor nivel desde 1980, hace 40 años. Desde diciembre de 2018, la producción se contrató 91.4 miles de barriles diarios. Las obras periódicas del gobierno son motivo de opacidad y de manejo discrecional del presupuesto. No existe consistencia entre el avance físico y el avance financiero del nuevo aeropuerto. No existe documento alguno de la programación. No existe en el programa de gracias a la federación el desglose exacto de dicho gasto. Los presupuestos para todos los programas relacionados con el Tren Maya no fueron aprobados en tiempo por parte de la Cámara de Diputados. Después lo modificaron. No obstante, a pesar de ello, no existe consistencia entre el avance físico con el financiero. En relación a la referencia de Dos Bocas, ni el PEF 2020, ni el avance físico y financiero de los programas y proyectos de inversión, fue posible identificar los recursos para este proyecto. No existe clave de cartera, solo puede ser encontrado en la subsecretaría de los carburos de la CERA. Hablo del presente y el pasado. El presente nunca piensa en el futuro, siempre está en el pasado. A veces está, en 1938, defendiendo el monopolio del petróleo, con la diferencia de que ahora estamos perdiendo un millón de millones de pesos y Pemex debe más de 100 mil millones de dólares. En lugar de avanzar hacia la economía del conocimiento y las energías limpias, el presidente apuesta al trapiche y al tracol. El carbón para producir energía y las cajas de cartón para guardar los archivos de gobierno. No quiere computadoras en las oficinas. Cumplió su palabra, mandó al diablo a las instituciones. López Obrador cumplió, mandó al diablo a las instituciones y con su fuerza política hizo nuevas leyes. El Estado de Derecho fue vulnerado. Los caprichos se impusieron sobre la ley, se cancelaron obras y se espantaron inversiones por 130 mil millones de dólares. En educación, la contrareforma educativa es un atentado contra la educación pública de calidad y la formación de recursos humanos. Los recursos mal preparados tienen baja productividad y por tanto generan poco valor agregado. Una educación de calidad tiene que ser evaluada al entregar la educación pública a sus aliados electorales, el presidente favorece a la educación privada y otorga ventajas a los ricos a la hora de competir en el mercado. Orgullo panista. De cara a la catástrofe acentuada por este gobierno, los panistas tenemos que detener la tragedia. Sí hay de otra. Acción Nacional tiene visión de futuro y un plan para construirlo. Acción Nacional tiene una visión totalmente distinta a la de este gobierno. Tenemos visión de futuro y un plan para construirlo. Es un hecho que el pan gobierna mejor, pues tenemos resultados concretos en ciudades y estados donde somos gobierno. Gobernamos para todas y todos y generamos oportunidades apoyando la libertad emprendedora de cada mexicano y mexicana. creemos en la autosuperación y no en la complacencia de planes sociales que hacen pobre y dependiente a los ciudadanos. Hoy, ante este nuevo escenario de falta de certeza y riesgo real del restablecimiento de un régimen autoritario en nuestro país, debemos estar unidos y fuertes para defender a México de la intolerancia y la improvisación, la persecución de quienes piensan diferente, la intervención del Estado en todos los ámbitos de la economía mexicana, la interferencia del poder ejecutivo y la justicia, la centralización de la seguridad del mundo único, el retroceso en materia ambiental. Reafirmamos nuestro compromiso como humanistas del siglo XXI, con ideas nuevas, gente nueva, con orgullo de nuestros fundadores, pero conciliados y prontos para los desafíos de los días de hoy. Somos gente de acción y creemos que un México innovador, competitivo, moderado, dinámico, integrado al mundo es posible, generando oportunidades para cada ciudadano y ciudadana de nuestro país. Acción Nacional es la alternativa para México. Hoy México necesita de la unidad y solidaridad de todas y todos los mexicanos. No dejo de mencionar también la manipulación de lo que el presidente requiere en algunas de sus mañaneras en el informe, respetar la ley y apegarse al Estado de Derecho cuando hemos visto también que se ha manipulado en perjuicio de algunos sustento legal entre el presidente y la Fiscalía. Acciones como el caso de Lozoya en donde pretende incriminar solo por sus dichos a muchos personajes y tampoco por otro lado ejercen el Estado de Derecho y la ley contra los que ahorita no dicen en tío. Acción Nacional por lo tanto es la alternativa para México. Hoy México necesita de la unidad y solidaridad de todas y todos los mexicanos. Acción Nacional seguirá avanzando y seguirá alzando la voz y con apoyo de todas y todos los mexicanos que no se rinden y quieren una vida mejor lograremos restablecer la estabilidad y confianza en 2021 corrigiendo el rumbo de México. Desde la Cámara de Diputados desde la Cámara de Senadores pero sobre todo desde la Cámara de Diputados con una nueva mayoría habremos de corregir las políticas públicas en materia de salud educación y empleo porque la prioridad para México es salvar vidas brindar una educación de calidad garantizar el ingreso familiar y proteger el empleo pero sobre todo transparentar y garantizar el buen manejo de los recursos públicos. En general eso es el resumen entre otros muchos datos y entre otros tantos datos que el próximo lunes desde luego daremos y los invitamos a una conferencia importante también lo que ha repercutido esta serie de 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 éxitos en torno a un informe cuando también nos ha afectado directamente al estado de Tlaxcala y que verán esos números derivados del mal manejo de las finanzas públicas y que como estaremos conscientes este mes les enviarán a la Cámara de Diputados del Presupuesto de Egresos 2021 y seguramente tendremos que volvernos a preocupar por esos números que nos reflejan beneficio para México y los mexicanos así que estamos aquí a sus órdenes con nuestras legisladoras nuestros legisladores para efecto de si tuvieran alguna pregunta con todo gusto de la Cámara de Diputados